¿Y tenemos algo preparado de Silvia Pinal? Este, ya no tarda en morirse, ¿eh? O sea que tengo muchas entrevistas con ella para que vayan armando algo. Yo creo que ya se va a morir. ¿No saben si tiene COVID? No, man. ¿O un catéter o COVID? Estamos buscando a la Pazquel justamente para que nos diga qué onda. Yo dije, ya no tarda en morirse, ¿eh? Preparen la entrevista porque le había yo escrito a Alejandra Guzmán que si me tomaba una llamada para que se viera la entrevista. Y sí, comente, no se vaya a morir porque está... Ya no tarda en morirse, pues es mayor, le da COVID. Ya no tarda en morirse. Tiene 90 años. Tiene 91 años. 91. No, y con una falla cardíaca hace seis meses. Y dije, voy a llamarle a Alejandra, preparen la entrevista para ilustrar nada más la llamada. No por otra cosa. Entonces, ahí está aclarado. No me contradije. No soy falta de tacto.